...ante los Estados Unidos. Estamos solicitando esta cantidad de armamentos para la lucha antiterrorista. La Fuerza Aérea pidió 24 aviones caza. Sí. ¿Sí? Aviones caza F-16-12. Son distintos tipos, ¿no? Todos los precios por unidad. Todos los precios por unidad. Yo acá les traje el detalle de los precios de cada uno de lo que estamos solicitando, ¿no? A ver, supuestamente responsabilidad de quién... ¿Por qué sería tan grave? ¿De dónde van a salir estos 2.000 millones de dólares? Claro. Acá estamos hablando de dos ministerios que se nombran según la investigación que se dio en el día de ayer. Por un lado el Ministerio de Defensa y por el otro lado el Ministerio de Seguridad. Respecto al Ministerio de Defensa, hemos hablado, hemos tenido conversaciones, todavía no hay una posición oficial y no se dijo nada de por...